Yo tengo un Cristo de oro Yo tengo un Cristo de oro Que me dejó mi madre En el pecho lo guardo Como reliquia grande El Cristo es milagroso El Cristo es admirable En el pecho lo guardo Herencia de mi madre En el pecho lo guardo Herencia de mi madre Ay madrecita mía Ay madrecita mía Si vieras como lloro Si vieras como lloro Al ver que me has dejado Un crucifijo de oro El Cristo me acompaña En este mar de lleno El Cristo que a mi madre La acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre La acompaña en el cielo Ay madrecita mía Ay madrecita mía Si vieras como lloro Si vieras como lloro Al ver que me has dejado Un crucifijo de oro El Cristo me acompaña En este mar de lleno El Cristo que a mi madre La acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre La acompaña en el cielo El Cristo que a mi madre